Prefectura de Imbabura Obra de riego dinamiza la producción en 260 hectáreas de tierras agrícolas, de las comunidades de Pucalpa y Santa Cecilia, ubicadas en la parroquia Imantag del Cantón Cotacachi. Para mejorar el rendimiento de las tierras, la prefectura implementó un moderno sistema de riego que permite dar cobertura a 260 hectáreas. Para este propósito destinó una inversión de 261.542 dólares. Es una satisfacción el poder haber atendido. Esta, como dicen ustedes, es una aspiración de más de 40 años. Sabemos que esta inversión va en beneficio de cada una de las familias porque esto va a posibilitar incrementar la producción en esta zona que ya está identificada como una zona eminentemente productiva y sabemos que las familias viven de esta actividad, viven de la agricultura. En la inauguración, José Miguel Ramos, presidente del gobierno parroquial de Imantag, dijo estar emocionado porque el anhelo de sus coterraños al fin se hizo realidad. Gracias a usted, señor prefecto, porque en realidad con el agua tenemos más vida y para poder alimentar a muchas personas más. Hoy me siento feliz, contento de que este proyecto de agua de riego se hizo la realidad. Muchísimas gracias, señor prefecto. ¡Que viva Pucalpa! ¡Viva! Todos los productos que van a ser obtenidos de acá de Pucalpa y de este proyecto van a ser con agua absolutamente limpia y con tecnología sana. La longitud es de 4.5 kilómetros en tubería. Tenemos también una captación, tres pasos aéreos en cable y tenemos algunas otras estructuras necesarias para que funcione bien el proyecto. El sistema de riego tiene una captación en la quebrada Corral Viejo. Cubre 4.500 metros lineales de tubería presurizada de 200 milímetros de diámetro y cuenta con dos pasos de quebrada. Esta construcción le permite captar suficiente agua para abastecer la demanda de los agricultores que le apuestan a un buen rendimiento de sus tierras.